Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Es por ello que el Centro de Salud de Casa Grande realizó un pasacalle haciendo partícipes del evento a las instituciones educativas del distrito. Un pasacalle con los colegios, las instituciones educativas. ¿Con qué finalidad? Que todas las personas sepan que hoy se celebra un Día Mundial y de esta manera no discriminen a las personas que tengan este virus. Con la finalidad también de que las personas sepan que tenemos pruebas rápidas de VIH en la posta y se puedan realizar ahí totalmente gratis. A diferencia del 2015, en este año la concurrencia de Ciudadanos para que se puedan hacer la prueba rápida en el Centro de Salud ha aumentado, así como también el número de gestantes con VIH positivo se ha reducido. Sí, ha avanzado lo que es sacar las pruebas rápidas de VIH, con la diferencia que este año han sido menos las personas que han salido positivas. Porque aparte nos falta la población más vulnerable para tomar las pruebas rápidas. ¿Cuál fue el total de personas positivas el año pasado y las de este año? En un total ahora tenemos un aproximado de 40%, el año pasado habrá sido un 50% a 60%. ¿Hay algunas opciones para poder detectar a tiempo esta enfermedad, parte de la prueba rápida que ustedes hacen? Sí, porque si tú sabes de esta prueba vamos a sacarla a todos gratis a partir de 18 años, especialmente las personas que han tenido un riesgo como un contacto coital, si hay transfusión de sangre, mujeres embarazadas que tengan este virus y se les va a pasar al niño, por eso se les puede sacar lo que es la prueba rápida de VIH. Sí, todos los días de lunes a sábado en el Centro de Salud Casa Grande, de 8 a 8 estamos en el consultorio de obstetricia. La difusión y distribución de material preservativo se perfila como una de las actividades para sensibilizar a los ciudadanos y menores de edad. Claro, el preservativo es la opción que nos va a proteger de no quedar embarazada y de las infecciones, transmisión sexual, en este caso de VIH. ¿Se habla también de un condón femenino? Sí, también tenemos el condón femenino en la posta. Hemos salido justamente con las colegas a las instituciones educativas para hacerles la muestra de cómo se va a utilizar el condón femenino y el condón masculino, porque a veces la gran parte de los hombres tampoco saben cómo utilizar este método. Paola Fachauer, obstetra del Centro de Salud de Casa Grande, agrega que el mito de quienes portan VIH se centre en los homosexuales, porque asumían que no utilizaban métodos para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Porque la mayoría no usa preservativos, pero sí, es verdad eso, porque no usan el método correcto y porque esas personas saben que tienen el virus y pueden seguir contagiando a demás personas. Asimismo, la psicóloga de la Institución Educativa de Libertad, Ingrid Vargas, dio a conocer la importancia de esta fecha para crear conciencia en la sociedad y sobre todo en los alumnos. Bueno, sí, de alguna u otra manera nosotros participando, pero a la vez sensibilizando a toda esta población que lamentablemente por ciertas circunstancias en la vida posee VIH. Nosotros dentro de nuestro trabajo que hacemos en la Institución Educativa de Libertad, concientizamos a las personas y reforzamos este tipo de conducta saludable también, por ejemplo, en nuestros jóvenes. Es cierto que hay algunas personas que inician su vida sexual a temprana edad y lamentablemente no se protegen, ¿no? Entonces siempre es importante la protección y el cuidado, no solamente vía sexual, sino de transfusión de sangre o a veces algún tipo de utensilio que está infectado, ¿no? Por eso siempre es muy importante la prevención en estos casos. Bueno, ellos de alguna u otra manera nosotros tratamos de concientizarlos, ¿no? Y siempre poniéndole algunos ejemplos que en la mayoría de los casos sucede, sí, ellos sensibles y participando sobre todo ante esta población, ¿no? Además puntualizó que en su experiencia profesional tuvo que atender a personas con SIDA, las mismas que tienen que luchar contra todo y contra sí mismas para sobrellevar la enfermedad. Bueno, en mi carrera profesional sí he tenido la oportunidad de entrevistar a pacientes que son portadores del VIH, sí, sobre todo trabajar en ellos su estado de ánimo, ¿no? Porque obviamente una persona que recibe un diagnóstico de esta naturaleza no es fácil, pero lo importante está siempre en salir adelante, no solamente solo, sino que en este aspecto es fundamental el soporte familiar y más que todo la sociedad, ¿no? Que muchas veces los recriminan. ¿Cuál es el miedo que tiene? El miedo pues obviamente a la muerte, ¿no? Porque toda persona que recibe un diagnóstico, ya sea SIDA o cáncer, piensa en la muerte, ¿no? Entonces trabajar mucho sus miedos en base a esa situación, pero sobre todo fundamentalmente su estado de ánimo, que es muy importante para cualquier clase de enfermedad. Ya, este, que puede ser una infección que se puede dar con mucho más frecuencia. En este caso puede aumentar lo que son las infecciones de transmisión sexual, el VIH, sífilis, la gonorrea. Si a una temprana edad empieza, va a ser mucho más seguro de que tengan infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es el sector de Casagrande más vulnerable a esta enfermedad se ha detectado? En los hombres. En los hombres está saliendo un mayor porcentaje de virus del VIH. Según el Ministerio de Salud, hasta septiembre de este año se diagnosticaron 2.348 casos de VIH y 791 de SIDA, con lo cual la cifra acumulada de VIH y SIDA desde 1983 aumentó a 54.611 y 32.221 casos respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!